Miren, es ahorita durante el verano, pero se pretende que sea extendido. Ahorita está, bueno, el programa ahorita está para diciembre. Es impulsar el deporte y tratar de ayudar a los jóvenes a que salgan de lo que es el ámbito de la drogadicción. Más que nada es lo que estamos enfocando, que los niños busquen que se refugien en el deporte y no en otro rubro. Ahorita tenemos 74 niños. Ahorita ahorita los niños, Rosalito tiene mucho talento, no nada más en el fútbol. Ahorita los niños que tenemos a nuestro cargo, sí hay varios niños que tienen talento. Nada más hay que buscarle una buena canalización y aparte enseñarlos lo que es a trabajar. No es selección, se hizo una convocatoria de los cuales es gratuita. Ellos vienen y los papás que se vayan integrando, con todo gusto tienen las brasas abiertas y las puertas abiertas de la Emiliano. Hay suficiente espacio. De hecho, ahorita que entremos a clases vamos a ver una modificación de horarios. Todavía no la hemos destinado. A partir del viernes ya destinamos los horarios a cambio. Lunes y viernes de 9 a 10 y media. Yo los convoco a que vengan a conocer un poquito más el fútbol. Si es el deporte que les gusta y a los papás que si también están interesados, con todo gusto están abiertas las puertas del Emiliano para que vengan a participar.